Pasaste a mi lado con cruel indiferencia Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida y saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio merezca yo de ti Y sin embargo sigue unida mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Pasaste a mi lado Pasaste a mi lado con cruel indiferencia Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí Y me duele hasta la vida saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio merezca yo de ti Y sin embargo sigues unida mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Y sin embargo desde mí, si vivo cien años, cien años